La vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ha participado en el Foro Económico del Norte de Castilla en Salamanca, donde ha señalado que el empleo es la mejor política social y ha desgranado las medidas claves que la Junta de Castilla y León y las administraciones públicas en general deben realizar para facilitar la creación de empleo. Entre ellas, el apoyo a las pymes y empresarios, fomentar el emprendimiento y la simplificación burocrática. En la Junta estamos trabajando ahora mismo en esa simplificación, de tal forma que nuestro gran objetivo es que alguien que quiera iniciar una actividad tenga una especie de persona, de tutor de apoyo, que le acompañe desde el primer momento, si va a la agencia de desarrollo porque necesite financiación, que le acompañe en el momento que esté en la delegación territorial de la Junta a solicitar todos esos permisos que necesite, es decir, que no tenga que ir saltando los obstáculos él solo. Esa es una obligación que estamos poniendo ya en marcha. El clima de confianza y el diálogo social es, según Rosa Valdeón, una de las fortalezas de Castilla y León. Podemos decir que más de 60 acuerdos se han desarrollado con el consenso o con la participación o con la concertación, como queramos llamarlo, de los principales protagonistas, es decir, sindicatos como representantes de los trabajadores, asociaciones de empresarios como representantes del mundo empresarial y Junta de Castilla y León. Como retos de futuro, la vicepresidenta y consejera de Empleo ha destacado mantener este clima de confianza y estabilidad, políticas activas de empleos sociales, aumentar la capacidad de empleadora del EZIL, mantener el nivel educativo y favorecer el crecimiento empresarial apoyando a los autónomos. Gracias.